No puede ser carajo, no me lo creo, el Real Madrid deja dos puntos fundamentales en la carrera por la liga y ahora estamos a 5 puntos del Barcelona, fallamos muchos goles el día de hoy y se nos va la liga, lamentable. Bienvenidos a mi canal, vamos con mi reacción, análisis y resumen del encuentro el día de hoy, comencemos. Buen partido colectivo de los blancos, desde el primer minuto con mucha intensidad, con grandes triangulaciones, en líneas generales un partido aceptable, pero con fallos, con falta de efectividad. De cara al arco el Madrid tuvo ocasiones muy claras y las desaprovechó, pues es lo que hay, el Madrid afrontó este partido con muchas bajas en el once titular. Lo más positivo del encuentro fue el experimento de Ancelotti con Camavinga, en el lateral izquierdo, que con o sin balón tuvo un partido espectacular el francés. Gran partido de Ceballos, que respondió muy bien los 90 minutos, con grandes conducciones y triangulaciones en ataque. La peor noticia en el partido de hoy fue la falta de efectividad de los delanteros de cara a la portería rival, un Real Madrid que genera dudas en el ataque. Para lo que resta de temporada, si Benzema, Vinicio y Rodrigo no tienen su día, lamentablemente el Madrid lo termina pagando. Partido muy injusto, ha sido el mejor juego del conjunto merengue en lo que va de 2023, que fue muy superior a su rival en los 90 minutos del partido. Ramiro fue el héroe de la Real Sociedad, con grandes atajadas en el encuentro, y siendo cubo el jugador más desequilibrante de los visitantes. Con respecto a la polémica del partido, agarró un claro a Rüdiger en el área, que en mi opinión era penal claro a favor del merengue, que ni siquiera el bar revisó. En el segundo tiempo, Nacho debió ser expulsado y recibir la segunda amarilla por una jugada infantil en la banda, en un saque de banda a favor de la Real. Esas fueron las dos jugadas polémicas del partido. Vamos con el partido. El Real Madrid saldría con el siguiente once ante la Real Sociedad. Bajo palos, Thibaut Courtois. En defensa, Nacho lateral derecho. Pareja de centrales para Militao y Rüdiger. Y Camavinga, el nuevo experimento de Carlo Ancelotti en el lateral izquierdo. En el mediocampo, Kroos de pivote junto a Ceballos y Valverde de interiores. Y en la delantera, Rodrigo, Vinicius Jr. y Karim Benzema. Vamos con el análisis del encuentro. Como se esperaba en la previa, los blancos saldrían con Camavinga de lateral izquierdo, siendo de esta manera Kroos el ancla del mediocampo. Junto a Ceballos y Valverde de interiores. Y con el tridente ofensivo en ataque. Mientras que la Real Sociedad saldría muy organizada y replegada en su campo. Siendo Kugo el único jugador suelto y desequilibrante por banda derecha. Y de enganche. Junto al delantero Zorlach. Unos primeros minutos que el merengue fue claro dominador del primer tiempo. Buen control de balón del Madrid en este inicio de partido. Saliendo bien de atrás y moviendo la pelota de banda a banda. Logrando desplegar un gran fútbol ofensivo y combinativo. Con grandes transiciones y siendo determinantes Ceballos y Valverde en la recuperación. Los mediocampistas le daban mucho criterio a los blancos. Gran recital del mediocampo. En un primer tiempo que el conjunto blanco tendría ocasiones claras con Vinicius Jr. Que estaba muy activo en el encuentro. Con jugadas individuales de pura electricidad. Pero sin efectividad de cara al arco. Primera ocasión para los blancos. Vaya caño espectacular de Vinicius a su verdía en el área. Tras recibir de Camavinga. Se gira y tira un gran disparo al palo largo con el interior. Y el esférico se va por muy poco desviado. Ha rozado un golazo Vinicius en el primer tiempo. Que Real Madrid fue completamente un monólogo. Siendo Ceballos el director de orquesta. La presencia de Valverde y Ceballos le dieron mucha energía al mediocampo. Dando continuidad al fútbol vertical. Y permitiendo robar arriba y provocar la pérdida de balón de los visitantes. Gran intensidad con o sin balón por parte de los jugadores merengue. Siendo el contragolpe o algún destello de cubo las armas del combinado vasco. Primera ocasión de los visitantes. Un disparo que se marchaba desviado del jugador Ilaramendi. De esta manera finalizaba el primer tiempo. Siendo muy superior los blancos. Pero con un resultado injusto en mi opinión. En el segundo tiempo el Real Madrid seguía con la misma dinámica ofensiva y aplanadora. Con ocasiones claras de Rodrigo. El defensor sube el día evitó el gol del brasileño en el 56. Y otros disparos fuera del área de Valverde y Ceballos. Que daban un gran susto a los visitantes. El empuje del Madrid alejaba y desconectaba a los vascos del partido. Pero sin concretar las oportunidades de los blancos. Ante un remiro que en los 60 minutos del partido se estaba convirtiendo en la gran figura del encuentro. Siendo el minuto 61 primera ocasión bajo palo para los visitantes. Gran disparo de cubo que atrapaba sin problema Courtois. Remate raso y centrado. Mientras que en el minuto 70 un par de cambios en la Real le dieron aire a los visitantes. Y cubo tendría su segunda oportunidad frente a Courtois. Sacando un gran disparo. Y llevándose a Camavinga con un gran gesto técnico que atajaba a Courtois. Apretaban los visitantes. Partido de ida y vuelta. Y de esta manera llegaba quizás la más clara de los merengues. Por la bota de Vinicius. Paradón de Remiro en el 71. Que evitó un golazo antológico del brasileño. Que entraba al área colándose entre los defensas. Y picándose la Remiro con grandes reflejos. Y un manotazo providencial. Que evitó el gol del conjunto merengue. Partido brutal en el Bernabéu. Minuto 76. Posible polémica. Nacho se jugaba la expulsión ante un saque de banda de los visitantes. Cortando la jugada con la mano. Mientras que Melero López perdonaba al español. Ridícula jugada que pudo haberle costado la segunda amarilla al defensor español. El Real Madrid a la desesperada. Buscó el gol del partido. Viendo como se le escapaban dos puntos trascendentales por la liga. Ancelotti daba entrada a Modric y Asensio. En busca de la heroica. Con un tiro libre de Asensio que pegaba en la barrera. Y de esta manera finalizaba el encuentro en el Bernabéu. Con sabor a derrota. Gran exhibición de los merengues. Pero sin suerte de cara al arco. Reparto de puntos en Chamartín. El Real Madrid y la Real Sociedad firmaban tablas en el Santiago Bernabéu. Sólida defensa de los visitantes. Aguantando a los 90 minutos al huracán Merengue. Y siendo héroe del partido, Remiro. Con sus providenciales atajadas. El Real Madrid se aleja aún más del líder Barcelona. Cinco puntos ahora de ventaja. Gran despliegue físico de los blancos. En 90 minutos de gran fútbol y brutales triangulaciones. Hasta 20 remates de los locales. No fueron suficientes para ganar el partido. Lo positivo del encuentro. Fue la intensidad que el Madrid mostró desde el primer minuto del partido. Siendo Camavinga el gran experimento de garantía por el lateral izquierdo. Ante la baja de Mendy. Notable actuación de los blancos en el partido de hoy. Pero con un empate muy amargo. En el Bernabéu de esta manera finalizamos este resumen del partido. Triste por el empate. Pero con muchos factores positivos a lo largo del partido. Queda temporada. Paciencia y fe en el equipo. Cabe destacar que el día de hoy. El Madrid tuvo muchas bajas en el once titular. Y jugamos ante el tercero de la liga española. Si te gustó este video dale un enorme like y suscríbete al canal. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima merengue. Un abrazo a la Madrid.